Hermanos y hermanos, Más paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy sábado tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Los sábados están dedicados a María Santísima. Madre del Redentor y Madre Nuestra. Por eso promocionamos los cenáculos, los cenáculos para ser rezados los sábados, temprano a las seis de la mañana. Digo a las seis de la mañana siempre pensando no tanto en la feligresía, sino en el pároco. El pároco es un hombre sumamente ocupado, comprometido con su feligresía. Y comenzar temprano la jornada, de seis a nueve, tres horas, todos los sábados, besando el santo cenáculo. Los cuatro misterios, los cuatro misterios. Misterios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos. Los cuatro misterios. Y como son los cuatro misterios, también en los tiempos fuertes, hermanos y hermanas, podemos rezar los cuatro misterios. En cuaresma, por ejemplo, en cuaresma, como digamos se puede rezar en el tiempo de cuaresma, cuando un solo misterio, los misterios dolorosos. Pero si rezamos el cenáculo, podemos rezar los sábados los cuatro misterios. Lo mismo en el tiempo del viento, lo mismo en el tiempo de Pascua. En el tiempo de Pascua sería rezar siempre, sobre todo, los misterios gloriosos. Si rezamos un solo rosario, pero si rezamos los cuatro rosarios, los cuatro misterios, misterio luminoso, gozoso, doloroso y glorioso, podemos rezarlos todos. Así no complicarnos, ¿verdad?, con un escrúpulo litúrgico. Como vamos a rezar, yo, un sábado, el primer sábado de octava de Pascua, por ejemplo, los misterios dolorosos, también se puede rezar. Son los cuatro misterios. Y también litúrgicamente, hermanos y hermanas, la iglesia actúa así. Por ejemplo, en el tiempo de Cuaresma, celebramos dos solenidades, donde recitamos el Gloria, que son San José, siempre en Cuaresma, y la Anunciación, siempre en Cuaresma. Se recitamos en esas dos fiestas solemnes. Recitamos en Gloria, que no se recita en tiempos de Cuaresma. Entonces, la iglesia también comprende, ¿verdad?, que hay momentos en que podemos introducir en un tiempo litúrgico fuerte una celebración litúrgica como que no está en sintonía, ¿verdad?, con el tiempo litúrgico. Lo mismo en Navidad. En Navidad celebramos, por ejemplo, el martirio de San Esteban. Creo que el 26 de diciembre, ¿verdad? Es un mártir. El mártir es muerte. Lo celebramos, ¿verdad?, el triunfo. Es el mártir, pero un martirio. En medio del nacimiento de Jesús, celebrando la muerte. Entonces, podemos, hermanos y hermanas, celebrar o rezar los misterios, los misterios, el cenáculo, los cuatro misterios, en cualquier tiempo litúrgico. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Sabemos que desde la cosmovisión cristiana, la historia se acelera desde la iluminación, desde la espiritualidad, desde la santidad. Esto es importante, hermanos y hermanas. La historia puede acelerarse científicamente, políticamente, económicamente. Era una revolución cultural en la parte educativa, una revolución en la salud, por ejemplo. Se puede acelerar la historia de un pueblo, pero a nivel de espiritualidad, en el aspecto religioso, la historia de un pueblo y la historia en general, se acelera, hermanos y hermanas, desde la santidad, desde este estado sublime, de la iluminación, del despertar. Por tal razón, démonos prisa y aceleremos nosotros mismos. Que esta frase, verdad, hermosísima, de Santa Catalina de Siena, nos sirva de acicate, de estímulo, de inspiración. Otra frase, hermanos y hermanas, que no estamos repitiendo en los círculos espirituales, pero que se repetía con más insistencia, sobre todo al final de, a partir de la década del 80, más o menos, del 1980, una frase de un gran teólogo alemán, Karl Rahner, repito, una frase muy citada cuando dábamos retiro en esa época. Él dijo, el cristiano del mañana tiene que ser un místico o nada. El cristiano del futuro tiene que ser un místico o nada. Hermanos y hermanas, esa frase pronunciada en el siglo pasado se actualiza hoy. El futuro es hoy. El futuro es este siglo XXI. El futuro es esta época de la globalización. Debemos ser místicos o nada. Y el místico es el iluminado. La mística es la mujer iluminada. La mística, hermanos y hermanas, es el nivel supremo del ascenso interior. El místico es el hombre que ha llegado al nivel supremo de su evolución espiritual. La mística es la mujer que ha llegado a su nivel supremo en su evolución espiritual. Y la vida mística no es más, hermanos y hermanas, que una relación consciente con la trascendencia. Esa es la vida mística. Una relación consciente con la trascendencia. Recuerdo hace muchos años haber leído esta hermosa frase. ¿Qué es la mística? La fe hecha conciencia. Esa es la mística. La fe, la fe hecha conciencia. La certeza de la fe, hermanos y hermanas, es mucho más profunda que la certeza sensible. La certeza de la fe es mucho más profunda que la certeza sensible. Yo estoy consciente, por ejemplo, siempre digo, cuando explico la espiritualidad de la afilación divina, ¿cuál es mi certeza más profunda? ¿Mi existencia? Mi certeza más profunda de ser humano es que yo existo. No tengo absolutamente ninguna duda, dudas de que yo existo. Estoy vivo. Y por eso hago cosas. Por eso puedo pararme delante de ustedes y hablar. Que estoy vivo. No tengo duda. No tengo duda de que voy a hablar. No sé, que tengo todo mi cuerpo bien. En salud, entonces, no tengo dudas. Entonces, hermanos y hermanas, la fe es mucho más profunda. La certeza de la fe es más profunda que la certeza sensible. Que lo espiritual es más real que lo sensible. Lo espiritual que no se ve es mucho más real que lo sensible. Entonces, la mística es la fe hecha conciencia. Es decir, el siete gran autor, Karl Rahner, el hombre del mañana, el cristiano del mañana, tiene que ser un místico nada, un iluminado. Eso es lo que más necesitamos, hermanos y hermanas. Hombres y mujeres santos, santos, santas, iluminados, iluminadas, despiertos, despiertas, como Jesús y María, para que brindamos fuego al mundo entero y la historia de la humanidad sea diferente. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, el texto de Juan 11, 4. Juan 11, 4. Iniciando este hermoso capítulo de la resurrección de Lázaro. Dice el texto sagrado, Al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Comenta hermosamente, hermanos y hermanas, la Biblia de Jerusalén, lo siguiente. Expresión de doble sentido. Jesús será glorificado por el milagro mismo. El milagro de la resurrección de Lázaro, Jesús es glorificado. Él es glorificado por el milagro. Pero este milagro traerá su propia muerte. Según Juan, las autoridades judías deciden la muerte de Jesús después que Jesús resucita a Lázaro. ¿Qué será también su glorificación? Cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. La muerte de Lázaro es para gloria de Dios y para gloria de su Hijo. Dios siempre, hermanos y hermanas, sale ganando. Pablo, este gran místico, este gran apóstol, lo comprendió muy bien cuando dijo, para los que aman a Dios, todo le sucede para bien. Aún la muerte, podemos sacar provecho de todo, de los atropellos, de los improperios. Jesús nos dice que nos alegremos cuando seamos atropellados, humillados, calumniados, perseguidos por su nombre bendito, porque grande será nuestra recompensa en el reino de los cielos. Nuevamente, hermanos y hermanas, hacer alusión a esa consigna de los buscadores espirituales cuando dice que la experiencia mística de la paternidad divina sea el sostén de todos los sufrimientos posibles. Por eso debemos darnos prisa, hermanos y hermanas, porque hay mucha hostilidad, persecución, expedientes fabricados para hacernos daños, pero si estamos cimentados en la experiencia mística de Dios como papá, podemos soportar, y no solamente soportar, sino superar todos los sufrimientos posibles. Es obvio, hermanos y hermanas, que cuando hablamos de esto, los dos puntos de referencia son Jesús y María. Podemos decir, hermanos y hermanas, sin temor a equivocarnos, que los dos seres que más han sufrido en la faz de la tierra fueron Jesús y María, porque fueron los dos seres que más han amado a la humanidad. Que en la humanidad, los dos seres que más han amado a la humanidad fueron ellos, Jesús y María, y mientras más se ama, más se sufre. Por eso nadie ha sufrido como Dios, porque nadie ama como Dios. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, y sabemos que la historia se acelera desde la iluminación, desde el despertar, desde el estado de santidad. Que María Santísima interceda, Nuestra Señora de la Alta Gracia, ella es la protectora de este pueblo dominicano, y sabemos que ella está sumamente implicada para que junto con ella demos este gran salto cualitativo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, queremos pedirte por la intercesión de María Santísima, que tú desciendas sobre nosotros y nos hagas testigos de la verdad de la filiación divina. Somos hijos de Dios. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, queremos pedirte por la intercesión de María Santísima, tu castísima esposa, que tú desciendas sobre nosotros y nos hagas testigos de la verdad de la filiación divina. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, queremos pedirte por la intercesión de María Santísima, tu castísima esposa, que tú desciendas sobre nosotros y nos hagas testigos de la verdad de la filiación divina. Amén. Hermanos, hermanas, sumerjámonos en un profundo silencio, miremos a Jesús, adorémosle y pidámosle que envíe su Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia del día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado, Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.